La maravillosa línea recta, por Mem Fox. Había una vez tres líneas rectas. Eran las mejores amigas. Un día, la primera línea recta dijo, ¡Ay, estoy cansada de estar siempre recta! Y comenzó a doblarse. ¡Quédate derecha, tonta! exclamó la segunda línea recta. ¡Todos nos mirarán! exclamó la tercera línea recta. ¡No me importa! respondió la primera línea recta y comenzó a formar curvas. Al siguiente día, la primera línea recta comenzó a girar en remolinos. ¡Quédate quieta, tonta! dijo la segunda línea recta. ¡Todos nos mirarán! dijo la tercera línea recta. ¡No me importa! exclamó la primera línea recta. Y continuó formando curvas y girando remolinos. Unos días después, la primera línea recta comenzó a crear círculos. ¡Quédate quieta, tonta! dijo la segunda línea recta. ¡Todos nos mirarán! dijo la tercera línea recta. ¡No me importa! respondió la primera línea recta. Y continuó formando curvas, girando en remolinos y creando círculos. Al poco tiempo, la primera línea recta comenzó a saltar de forma irregular. ¡Quédate quieta, tonta! dijo la segunda línea recta. ¡Todos nos mirarán! dijo la tercera línea recta. ¡No me importa! respondió la primera línea recta. Y continuó formando curvas, girando en remolinos, creando círculos y saltando en forma irregular. Por último, la primera línea recta comenzó a formar redondeles. ¡Quédate quieta, tonta! dijo la segunda línea recta. ¡Todos nos mirarán! dijo la tercera línea recta. ¡No me importa! respondió la primera línea recta y continuó formando curvas, girando en remolinos, creando círculos, saltando de forma irregular y formando redondeles. ¡Detente ahora mismo! gritaron las demás líneas rectas. ¡Se supone que tú eres una línea recta! ¿Lo recuerdas? Y se alejaron, dejándola sola. Un día, un famoso director de cine observó cómo la primera línea recta formaba curvas, giraba en remolinos, creaba círculos, saltaba en forma irregular, formaba redondeles, una pirueta tras otra y luego todas a la vez. ¡Eres una maravilla! exclamó el famoso director de cine. ¡Bailas de maravilla! ¡Quiero que seas la estrella de mi nueva película! Y así fue como la primera línea recta se convirtió en estrella. Ahora forma curvas todos los días y gira en remolinos y crea círculos y salta de forma irregular y forma redondeles. Ella baila fascinada y espera los aplausos. Luego saluda a la multitud que le arroja muchísimas flores, porque todos la quieren mucho. Las demás líneas rectas están muy contentas de conocerla. ¡Ella es mi amiga! dice la segunda línea recta. ¡Ella es mi mejor amiga! exclama la tercera línea recta. Y la primera línea recta está tremendamente feliz, porque nunca más tendrá que ser una línea recta nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!